Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy estoy de doble celebración. Por un lado, es el capítulo número 100 de este podcast, cual ya siempre es motivo de celebración llegar a esa cifra. Atrás quedaron las dudas de cuando me planteaba cómo orientar el podcast, qué es lo que hacer, el tipo de contenidos y demás. Y ahora ya tengo un pequeño muestreo para saber por dónde tirar. Al final, cualquier proyecto es evolutivo, concepto que le debemos en gran parte al protagonista de este capítulo y que nos hace que vayamos cambiando en función al entorno. Y en este caso, el entorno son ustedes, son los oyentes y mi deber, mi compromiso con ustedes, con los suscriptores de este canal, es ofrecerles aquello que están buscando. Ya con este pequeño muestreo puedo ver qué temas son los que más les interesa y hacia dónde continuar el resto de capítulos. ¿Y por qué digo que esto se lo debo en gran parte al protagonista de este capítulo? Porque este capítulo, este número 100, que lo estoy grabando hoy, 18 de mayo de 2019, cuando se cumplen 277 años que nació Félix de Azara. Félix de Azara es una de las personas más importantes en la historia de la humanidad. Es de Barbuñales, Huesca, una hora y cuarto de aquí de Zaragoza. Es un gran olvidado, lamentablemente, y por eso le dedico este capítulo. Y sobre todo es un gran olvidado en España, lo cual me duele todavía más. En España y en Aragón, en su zona, en su región, aparte del Instituto Félix de Azara, que está aquí en Zaragoza, poco más. Hay un premio de la Diputación Provincial de Huesca, pero bueno, no tanto como, por ejemplo, en Argentina, lo cual me resulta francamente curioso. Curioso y fascinante, porque además, también le debo a Argentina mi interés por Félix de Azara. Con Argentina tengo una relación curiosa, porque siempre me ha llamado la atención ese país. Cuando yo era niño, en el equipo de mi ciudad, en el Real Zaragoza, jugaban muchos jugadores argentinos. Fernando Cáceres, Juan Eduardo Arno Steider, Darío Franco, anteriormente Jorge Valdano. Y entonces era un país que me llamaba la atención. Además, tuve una profesora, que era argentina, y dado que esos jugadores habían despertado mi interés por Argentina, y ya que tenía a esta profesora, que era natural de allí, le hacía muchas preguntas, y ella fue la que me recomendó, entre otras cosas maravillosas. Nunca podré agradecerse lo suficiente que me recomendase leer a Borges, o leer a Cortázar, aparte de otros autores quizá no tan conocidos. Y además, me hizo interesarme por la historia de ese país, sobre todo desde la emancipación de España hasta finales del siglo XIX, cómo consigue en esa época ser tan rico, y por qué había tanta gente argentina que tenía apellidos europeos. Y era porque había una constitución inspirada en la constitución de esa época en España, bueno, previa a esa época, la constitución de Cádiz, y sobre todo gracias también a la influencia de la constitución de Estados Unidos, que también está influenciada por españoles de la escuela de Salamanca, una constitución totalmente aperturista, donde las fronteras eran abiertas, que hizo que se convirtiese en un país inmensamente rico, tanto que muchos inmigrantes europeos fueron a vivir allí. De ahí que haya tantas lenguas en Argentina, de ahí que haya tantos europeos, o tantos apellidos europeos, en Argentina, y un concepto que me parece maravilloso, y que, por ejemplo, en España solucionaría muchos de los problemas que tenemos, sobre todo con los nacionalistas, y es que, aunque el idioma más hablado sea el español, no tiene, Argentina como Estado, no tiene un idioma oficial, lo cual me parece fascinante. Y todo esto viene, creo yo, que en gran parte gracias a Félix de Azara. Y, bueno, voy a dejar de hablar de Argentina, he hecho este preámbulo, y digo esto en parte porque todos vamos a hombros de gigantes, no solo Newton o Berto Eco, que también escribió otro libro que se llama Hombros de Gigantes, o quizá el más conocido, o por lo menos para mí el más conocido, Stephen Hawking, también escribió un libro titulado así. Y es que todo lo que va a ocurrir en nuestra vida nos va influyendo hasta llegar a conclusiones, o hasta llegar a mi caso, y el caso que nos circunscribe en este capítulo, mi admiración por Félix de Azara. Como digo, tenía esa profesora en Argentina, y además, en esa época, en la época de finales de mi etapa en la escuela, antes de llegar al instituto, o a principios del instituto, descubrí a Charles Darwin. Y Darwin nombraba a Félix de Azara. Y además coincidía que, a 20 minutos, más o menos 20 minutos andando de mi colegio, había otro instituto que era el Félix de Azara. Y entonces, coño, pues me llamó la atención, y como además el nombre me sonaba, pues empecé a investigar. Y eso pues me llevó a descubrir uno de los personajes, como digo, más fascinantes de la historia. Félix de Azara nace en Barbuñales, que es un pueblo de la provincia de Huesca, pueblo pequeñito, pequeñito, o por lo menos ahora muy pequeño, que no llega a los 100 habitantes, más con una historia bastante divertida. Y es que el rey Alfonso V se la vendió, le vendió la villa, bueno, la villa de Peltusa, de donde pertenecía el barrio de Barbuñales, a Berenguer de Baradají, venta que luego fue confirmada por Fernando el Católico. Bueno, pues Félix de Azara nace, como digo, hace 277 años, el 18 de mayo de 1742, en Barbuñales, estudia en Huesca, luego hace la carrera militar en Barcelona, donde sirve al ejército español, y siendo oficial del ejército español, le mandan a la zona que ahora es Paraguay. Paraguay, para quien no lo ubique en el mapa, está en el cono sur de América, justo al norte de Argentina y al sur de Brasil, también tiene frontera con Bolivia, país interior, que está en esa zona. Entonces, va allí, hace 10.000 kilómetros de viaje, para delimitar las fronteras de España y Portugal, ya que en esa época Brasil pertenecía a Portugal, y el resto, que ahora es Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, formaban parte de la corona española. Y ser un gran conocedor de biología y de la ciencia naturalista, de hecho, bueno, cuenta su biógrafo argentino, por cierto, Julio Contreras, que además, casualmente, también coincide que su muerte es hoy, el 18 de mayo de 2017, su principal biógrafo, y que además pueden leer esas biografías. Son tres libros que se pueden descargar, si buscan en la página de Wikipedia, Félix de Azara, aparece abajo los enlaces para poder leerlo. Es complicado, a mí me costó bastante, además fue una historia curiosa, cómo conseguí los libros de Félix de Azara, porque no se editan, o hace mucho que no se editan, y entonces hay que conseguirlos de segunda mano, y hay que buscar un poco, pero bueno, a mí eso siempre me ha encantado, el ir a las ferias de libros antiguos, ir a los rastros, y buscar joyas, pues es un divertimento que siempre me ha fascinado. No así como ir a las ferias de libros normales, que generalmente lo único que hacen es vender los mismos títulos que se venden en las librerías, pues sacar la librería a la calle, o al puesto que sea, y venderlo. Pero en cambio, las ferias de libros antiguos siempre me han parecido una cosa maravillosa. Y sin embargo, estos libros de Julio Contreras, los descargué de internet, de libre distribución, como digo, se pueden encontrar los enlaces en la propia página de Wikipedia, lo acabo de comprobar para ver si todavía estaban y si que están, y cuenta que su influencia naturalista era el conde de Buffon, y que es otro de los grandes precursores del evolucionismo. Además, era un polímata, era naturalista, era matemático, era biólogo botánico, escritor, y también influyó en Félix de Azara, influyó en Lamarck, incluyó en Darwin, pero Félix de Azara se dio cuenta que los mismos animales que describía el conde de Buffon, también, bueno, los mismos animales y las mismas plantas, también se daban en esa zona de América. Entonces, eso pues le llamó la atención. Y además, le llama la atención que eran diferentes, o sea, eran los mismos animales, pero con mutaciones para adaptarse al entorno, lo cual es fantástico. Como digo, estamos hablando de que Félix de Azara va a esa zona, va a América, en 1781. Ojo, hasta 1859 no se publica el origen de las especies. Es más, Charles Darwin no nace hasta 1809. Es decir, antes de que naciera Darwin, nuestro amigo Félix de Azara ya intuía y veía que había cosas ahí que luego Darwin la reactó mejor y alcanzó la fama mundial y gracias a eso, pues ahora mismo podemos disfrutar del conocimiento de la teoría de la evolución y de todos los derivados y todas las consecuencias que eso conlleva. Pero como digo, 20 años antes de que naciera Darwin, ya Félix de Azara, ya lo vio. Y además, con historia curiosa, porque, claro, el ver que son los mismos animales, las mismas plantas en distintos puntos del mundo y que son y que las que sobreviven son las que se adaptan al entorno mediante mutaciones espontáneas sin que nadie tenga que dirigir su evolución, su creación y su vida, eso rompía totalmente con todo lo establecido. O sea, Máxime, cuando estamos hablando de que es militar al servicio de una corona que tenía un imperio y que encima va allí a delimitar las fronteras y se da cuenta que las fronteras son la cosa más absurda del mundo, es una cosa totalmente artificial, que los animales ni las tienen ni las necesitan, ni tienen ni necesitan ningún tipo de jerarquía, ni reyes, ni estados, ni leyes, ni fronteras, ni nada. Y que la propia naturaleza se regula por sí misma y ni siquiera son los animales más fuertes los que sobreviven, sino los que mejor se adaptan y que además para sobrevivir los animales y las plantas colaboran entre sí y hay una colaboración egoísta y hay un orden espontáneo. Coño, eso es impresionante. Imagínense lo que puede suponer en la cabeza, como digo, de un militar que va allí a marcar fronteras. Bueno, pues sigue investigando y demás y al final acaba escribiendo un libro que como digo es difícil de conseguir, pero si buscan un poco y sobre todo en este tipo de ferias y de tiendas de libros de segunda mano se puede conseguir tanto la memoria sobre el estado rural del río de la plata como sobre todo la antología, el compendio que se llama Viajes a la América Meridional que fue lo que influyó en Charles Darwin para desarrollar la teoría de la evolución. No sé exactamente hasta qué punto esas conclusiones a las que llega como digo de que la naturaleza sigue un orden espontáneo que no necesita ni jerarquías ni estados ni fronteras y sobre todo que se regula mediante la colaboración egoísta hace que ya tiempo después Godoy ese personaje oscuro de la historia española político con Carlos IV y después con Felipe VII le ofreciera el virreinato de México y lo rechazó aceptando ser miembro de la junta de fortificación de ambas Américas y luego otro rechazo también genial fue que en 1815 rechazó la orden de Isabel la Católica porque él no estaba de acuerdo con el absolutismo español ya digo no sé exactamente lo puedo intuir conociendo un poco la obra de Félix de Azara conociendo un poco el contexto conociendo un poco tanto el contexto en América como sobre todo el contexto en España y por los amigos que tenía bueno de hecho el cuadro más famoso que tenemos de Félix de Azara lo pintó Goya además lo pintó Goya en 1805 antes de que empezara la guerra de la independencia española antes de que llegara los franceses y demás y entonces bueno pues más o menos se puede intuir sus ideas liberales que como digo creo que en gran parte venían vinculados por sus estudios botánicos y sus estudios zoológicos pero es que además luego la influencia como digo en España sí que en Huesca pues tiene ha tenido homenajes y como digo la Diputación Provincial de Huesca entrega un premio lleva ya veintitantos años entregándolo pero bueno muy tardío en su época sí que tuvo algún reconocimiento más pero sobre todo donde tiene mayor reconocimiento es en Argentina como decía antes la época de la Constitución de Alberti la época después de la emancipación de América de la Corona Española esas fronteras abiertas ese libre mercado esa libertad para que los individuos pudiesen moverse por toda Argentina entrar salir de las fronteras no solo no solo las personas sino los bienes los servicios los capitales que llevaron a que Argentina fuera inmensamente rica creo que están directamente vinculados ya no solamente como digo con la escuela austríaca no solamente con la Constitución de Cádiz no solamente por Thomas Jefferson y por la influencia también de Franklin sino por los trabajos de Félix de Azara de hecho la fundación de historia natural Félix de Azara que aunque sea muy moderna porque es del año 2000 su fundación es del año 2000 tiene la sede en Buenos Aires es decir se la aprecia más en Argentina que en España a Félix de Azara es que además en Argentina también está el puerto Azara está la ciudad de Azara en misiones tiene más calles dedicadas a Félix de Azara en Argentina que en España en Botánica tiene una abreviatura que es la abreviatura Azara y además hay una cresta de la luna que se llama Dors Mazara además una cresta grande de 105 kilómetros de longitud lo cual me lleva a una correlación como comenzaba diciendo la correlación de cómo llegué a Félix de Azara bueno pues gracias a Félix de Azara me hace establecer una correlación donde hay estudios evolucionistas y se entiende el evolucionismo como algo constatable y que eso es bueno y que gracias a eso gracias a la libertad de la que disfrutan los animales hay una colaboración hay una concordia y hay un marco en el cual aunque exista la competencia esa propia competencia es lo que lleva a la colaboración de las distintas especies se da también la libertad la libertad política donde hay libertad política se respeta a los evolucionistas no solamente se les respeta sino se les homenajea como digo en Argentina pues mucho más que en España sobre todo pues de la de la primera época y ahora actualmente como digo la fundación la fundación de historia natural feliz de Azara cuando hay respeto por la naturaleza y por la libertad hay rechazo al absolutismo de ahí el rechazo al virreinato de México y de la orden de Isabel la Católica y a su vez donde hay rechazo al absolutismo como decía otro contemporáneo suyo muera la tiranía y viva la libertad decía Francisco de Miranda hay de nuevo respeto por la ciencia y por la libertad es decir se forma un ciclo que un elemento alimenta al otro el otro al otro el otro al otro y se consigue con esos elementos llegar como digo en la segunda mitad del siglo XIX que Darwin popularizase la teoría de la selección natural y que poco después Argentina se convirtiese en el país más libre y por lo tanto más rico o más rico y por lo tanto más libre de todo el planeta quizá algunos dirán que es casualidad pero bueno yo lo veo bastante claro todos vamos a lomos de gigantes cuando los gigantes defienden la ciencia defienden la libertad y defendiendo la libertad defienden la ciencia y con ciencia y libertad hay prosperidad muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos en Hacemos una web serie hablando de darwinismo y de otros aspectos relacionados como la libertad y el progreso